El Grupo El Mate En este momento no está Y de ahí en más fuimos todos acotando ideas Nos armamos y empezamos a delirar Estuvimos un buen tiempo delirando Hasta que finalmente llegamos más o menos a un story Un guión y desarrollamos un storyboard Bueno, entonces nos pusimos los objetivos Y empezamos a trabajar Todos trabajamos dentro de todo lo que se pueda Todas las áreas Todos animamos, todos filmamos Todos dibujamos Pero hay quienes, digamos, hacen más de una cosa Hacen más de otra cosa Pasa que ahora ya nos conocemos bien Y sabemos qué cosas hacemos mejor cada uno Y qué cosas nos gustan más a uno Quizás a uno le gusta más animar que filmar Y entonces cada uno se dedica más A lo que le sale mejor y a lo que le gusta más Y así, digamos, se van resolviendo Quién hace tal cosa y quién hace tal otra Me imagino que ahora se están queriendo Profesionalizar, por decirlo de alguna manera O sea, pulir todas las cosas, ¿no? Eso es lo que uno hace al transcurrir el tiempo Y al hacer más trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí Porque, por ejemplo, ahora nuestro proyecto De estos dos últimos años Que estamos completando ahora en este año Decidimos primero hacerlo como un ejercicio Para profesionalizarnos Y después largarnos en grande Y, bueno, después salió Salió tan profesional Que se complicó Y es algo más Más estructural O sea, que van a aprender sí o sí Y sí, sí, la verdad que estamos Condicionados a aprender para que salga bien O sea, o lo hacemos bien O no nos va a gustar Entonces nos estamos matando Muy bien